Presuntos delincuentes armados emboscan a policías que realizaban su rondín de vigilancia en la colonia Loma Blanca de Ciudad Reynosa. Lamentablemente, las víctimas, el oficial Porfirio N., quien era el conductor de la unidad oficial 1589, recibió un impacto en la cabeza, mientras que su compañero copiloto David N. recibió un impacto en uno de sus brazos. Aún así, repelieron la agresión. Sin embargo, uno de los oficiales pierde la vida. Al lugar llegó el apoyo. Sin embargo, demasiado tarde, los presuntos delincuentes huyeron a toda prisa. Aún así, policías de investigación, así como militares y guardia estatal, iniciaron una cacería al sur poniente de la ciudad de Reynosa, que comprende las colonias Unidad Obrera, Lampacitos, Almaguer, entre otras. Los oficiales fueron llevados a que recibieran atención médica al Hospital Santander. Les ha informado Jorge Alberto Peraltar.